2 de la tarde, 7 minutos en toda la República Argentina, hasta las 3 de la tarde, última recta final, estamos acá en Vorterix, perdoná, 91.7, con esto que hemos denominado allá hace mucho tiempo con mi amigo Marcelo Bruja Verón, por una cabeza. Hace un tiempo atrás, no me pregunten si fue este año, el año pasado, vamos a ver si entre los dos lo recordamos, estuvimos hablando con Maximiliano Curcio sobre una serie de libros, lo voy a sacar de acá, de mi biblioteca, que había editado, Rimas contra la Corriente, Andrés Calamaro, bueno, 7 libros que había editado Maximiliano Curcio, pero ahora no vamos a hablar de lo mismo, en realidad, más o menos sí, vamos a hablar de otros libros que acaba de sacar Maxi. Hola Maxi, querido, ¿cómo andamos? Hola Martín, querido, hola Vorterix, ¿cómo va eso? Bien, bien, ¿vos todo bien por ahí entonces? Todo bien, acá andamos, como te comentaba, recién fuera de aire, tratando de sobrellevar. La triste noticia de lo que ocurrió con nuestro querido Rodolfo García, así que un poco impactado, por lo que acabo de enterarme, y deseándole la recuperación, o lo que sea que tenga que ser, pero que ese ser maravilloso que es Rodolfo pueda salir de este trance sin sufrir. La verdad que muy convencionado, tratando de componer el ánimo para hablar acá contigo. Sí, 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 una noticia, esto fue anoche y hoy las noticias salieron en todos lados, bueno, yo arranqué el programa dando esta mala noticia, tenía que darla, por ahí no está bueno dar las noticias feas, malas, pero bueno, teníamos que poner al tanto a la gente que sabe de esto y que quiere el rock argentino, porque es una piedra fundamental de nuestro rock argentino. Uf, sí, una piedra fundacional. Bueno, es la vida, es lo que ocurre, y tanto nos ha marcado Rodolfo en Aquelarre, en Almendra, ahora con lo que te comentaba recién, su última formación jaguar. Así que bueno, deseándole lo mejor desde acá. Sí, sí, sí. Como vos dijiste, que pase lo que tenga que pasar, pero sin que sufra. Tal cual. De eso se trata. Sí, bueno, dos nuevos libros, vamos a decir así. Sí, dos nuevos libros, gracias por mostrar allí la serie Rockeros. Ajá, acá estamos, sí. Con la cual me entrevistaste, vos tenías la duda, yo te voy a desandar, la duda fue en noviembre nuestro encuentro. Ah, noviembre del año pasado. Fue en noviembre, los libros salieron en octubre, así que bueno, seis meses después, volvemos con estos dos, que tengo acá en mis manos, que te voy a mostrar, porque estoy con una mano sosteniendo el teléfono. Bueno, ahí se ven. Ahí estamos, lo tenemos ahí. Crónicas melómanas del rock nacional y Crónicas melómanas del rock internacional. Sí, esta saga de libros, que acaba de salir, acaba de ser publicada ahora en el mes de abril, por la editorial Vuelta a Casa, de acá de la ciudad de La Plata, intenta un poquito, a ver, ¿cómo te diré? Redondear mi mirada en cuanto al abordaje que yo había hecho en Rockeros, lo que ocurre con la selección de series Rockeros, es que vos haces un recorte teórico, ¿no? Sí, un solo artista. Claro, en Rockeros fueron nueve artistas abordados. En ese proceso de recopilación, yo me encontré con muchísimo material que había sido, digamos, seleccionado para el proceso del cual formó parte Rockeros, y que había sido descartado porque no formaba parte de lo que fue elegido dentro de la serie. Entonces, todo ese material que conceptualmente no entró en el recorte teórico de la serie, allí, digamos, yo hice una mirada retrospectiva sobre mi carrera como periodista cultural, como periodista musical, de los últimos 15, 16, 17 años, esa fue la intención de Rockeros, imagínate que quedó mucho material afuera. Entonces, sentí la necesidad de que ese material pudiera, así no hubiera encontrado vida dentro de la idea de Rockeros, bueno, que pudiera encontrar su propio caminito. Sí, en algo, en algún lado. Claro, claro. Bueno, y así es como fue, digamos, Naciendo Rock de mi vida, que como te podrás imaginar, el título es sumamente autorreferencial, ¿no? Igual está muy relacionado, hay una canción de, hay un disco, mejor dicho, de Guasones, justamente de La Plata, que se llama El Rock de mi vida, lo meten en una frase, tampoco es una frase guau, espinetiana, ¿no? Pero coincide que es La Plata, también. No, pero no, no, ni le robé a Guasones, ni quiero igualar la poesía de Espineta, para nada. Nada, simplemente el título tiene que ver con una mirada a corazón abierto, de desnudar, mi alma de melómano, y también allí como el melómano se encuentra con el periodista musical, ¿no? Tantos años transitando el medio, por eso estas crónicas melómanas en primera persona, de muchos hechos que me tocaron transitar, como tiene que ver con apertura de shows, lanzamientos de discos, bueno, y después todo lo que la memoria melómana fue captando de mis influencias desde muy temprana edad hasta hoy, en donde el rock me fascinó, entonces intento trazar una suerte de dos caminos paralelos, Martín, que por un lado tiene que ver con mi mirada sobre el fenómeno rock, tratar de analizar la historia cronológica del fenómeno rock, desde su nacimiento hasta nuestros días, en lo que es el territorio del rock anglosajón, y lo que es la apropiación al rock nacional, por eso esta saga tiene dos libros independientes que hacen su caminito aparte, que se espejan entre sí, porque yo en ambos libros, digamos, el tránsito es muy similar, hago abordajes de análisis sobre canciones, sobre discos, sobre bandas, sobre artistas, y de alguna manera intento meterme en esas poéticas, en esas melodías, para tratar de rescatar la esencia de cada uno de ellos como eslabones fundamentales en tanto y en cuanto a lo que yo comprendo que es hablar de rock, y quiénes son figuras imprescindibles e insoslayables, para trazar esta huella. Bien, por ahí se te hace más fácil el del rock nacional que el rock internacional. Más fácil. Llevarlo a cabo, llevarlo adelante para escribir el libro. Me refiero a que con los artistas de acá, estás acá, por ahí escribir algo internacional es mucho más amplio. Sí, a ver, tiene sus desafíos, tiene sus desafíos y particularidades. Por un lado, sí, estás acá, es el rock que uno pudo mamar desde chico, ¿no? Todo lo que pudiste adquirir, incorporar, todas aquellas figuras de las cuales se te reveló la magia absoluta, ¿no? Como un tesoro que se revelaba ante los ojos, imagino, de cualquier adolescente, cualquier joven que se deslumbre con estas maravillas de músicos. A vos también te ha pasado, tenemos más o menos la misma edad y hemos crecido en la misma generación. De manera que, maravillado por este mundo del rock que se abrió ante mis ojos en mi adolescencia, es indudable que uno traza cierta ligazón emocional, ¿no? Como cierto hilo indivisible con estas figuras de las cuales recién uno después puede poder llegar a escribir e intenta hacer justicia poética, ¿no? De tratar desde el amor, desde el respeto, desde la admiración hacia estas obras, bueno, trazar un camino. Por supuesto que uno lo tiene desde acá y hablan en el lenguaje que habla uno, ¿no? Y la idiosincrasia argenta a la hora de hablar de rock and roll y de lo que el rock and roll argentino se pronuncia sobre cuestiones que nos atañen en lo social o político, uno traza cierto mapa emotivo que va de alguna forma ligando con propias experiencias, ¿no? En el inconsciente colectivo. Claro, al hablar de un rock compuesto y cantado y contado en una lengua que no es la propia, bueno, ya implica otro tipo de implicancia emocional. Pero te podría decir que en mi vida, como melómano, como periodista de rock, no sería la misma, ¿no? Tampoco, sin haber descubierto, por ejemplo, la magia de Lennon y McCartney. Claro, sí. ¿No? Sin haber descubierto a Dylan, a Bowie, a los Gans, a Led Zeppelin, a Pink Floyd, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las influencias y que de alguna manera también cómo ese rock, digamos, esa cadena de ADN llega a nuestro rock nacional, ¿no? Siendo también un territorio muy fértil de influencias para todos los artistas que aquí hicieron historia. Sí, bueno, los mismos artistas los dicen. O sea, Gieco tiene muchas influencias de afuera. Calamaro, hasta en una etapa de un disco, se pone... Ah, el Hotel Calamaro. Claro. El de Morrison. El de Morrison, sí. No, no, hay mucha, mucha influencia. Y no la esconden. Bueno, Calamaro jamás escondió sus influencias dilanescas. Bueno, sí. Honestidad Brutal creo que es también el disco. Que también tiene... ¿O Alta Sociedad? Claro, la estética de Calamaro en la época de Honestidad Brutal. Y tenía una onda Dylan, digamos, innegable. Bueno, una de sus influencias más grandes, ¿no? Vos estudiás la poética de Leonard Cohen y cómo influenció a Indio Solari, ¿no? Claro. Todas las influencias. El disco que mencionaste es el nombre Hotel Calamaro, el debut solista de Andrés en el 84, que toma el nombre del Morrison Hotel de... ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí, las influencias, digamos, no habría Pedro Snart sin Beatles, por ejemplo, un excelente reversionista de la obra Beatles. Bueno, León con Bob Dylan, la canción Nombres de Hierro, creo que es, él mismo dice. Sí, o sea, la rítmica, la melodía de Hombres de Hierro de Gieco, está sacado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero él mismo lo dice. Tengo, vos sabés que he hecho programas de plagios, entre comillas, y hay un montón, hay un montón de cosas, pero... Bueno, plagios, entre comillas, porque... Bueno, claro. También, no, no, tengo, podemos escuchar tres días seguidos de... Plagios es muy duro, por ahí es influencias, o sacamos algo y a partir de ahí hacemos otra cosa. Lo que pasa que, mirá, este, Charlie también decía, ¿no? Este, robar con guante blanco, robar bien que no se note. Pero en el arte y en la música está todo inventado, son nexos que se viven retroalimentando, son influencias. Vos pensá, con tres acordes, con siete notas musicales, o sea, ¿cuántas variables puede haber, no? Este, y cuántas, cuántas grandes bandas norteamericanas, anglosajonas, británicas, norteamericanas, se han influenciado unas a otras, ¿no? Sí, 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 sí. Casi, casi que ese nexo de comunión, te diría, este, que es simbiótico. Este, están allí, y bueno, están esas músicas para ser, digamos, también resignificadas por las generaciones posteriores, ¿no? A ver, ¿qué puede hacer un García, un Espineta, con las influencias Beatles, ¿no? Con Hendrix, por ejemplo. Tal cual. Me parece que, bueno, habla también lo que hablábamos hoy, hace un poquito desde mi costado como escritor, también poniéndome del otro lado como músico, ¿no? El amor, el respeto, la admiración a todas esas influencias que han tramado cierto hilo, ¿no? Este, interior de conceptos, de colores, de matices, de sonidos. Sí, sí. Y el mundo va a seguir siendo así, o sea, va a ser una influencia de una influencia de una influencia, y vamos a terminar, como decimos, en los Beatles, que arrancaron con todo. Claro, ¿sabés lo que pasa? Este, yo eso lo comento en el libro de Rock Internacional. Este, dos cositas que decís que me vienen a la mente. Hay una sección que se llama Rock, Masividad e Intertextualidad, en donde yo tomo tres o cuatro eventos fundamentales. Uno de ellos es los Rolling Stones, que tomó lo que ocurrió con la presentación con motivo de la gira de 50 años, y tomó lo que fue la lengua Stone, cómo superó todos los fenómenos del rock y de las fronteras musicales para convertirse en un fenómeno cultural, donde además intervenían genios de las artes plásticas, como Andy Warford, como John Pash. Entonces, comprendiendo el fenómeno rock como un fenómeno cultural que implosionó en el siglo XX, como vos dijiste, con el boom Beatle y las invasiones británicas, pero además todo lo que ello generaba, y la voz de mando, y de grito, y de ruptura, y de disidencia, y de rabia, que se representaba sobre un montón de cuestiones que estaban ocurriendo en el mundo, no por nada Woodstock 79, no por nada el mayor 68, o sea, allí empezás a entender, y antes lo que fue la canción de protesta, y antes lo que fue la canción negra de blues en los campos de algodón, también bregando por la igualdad de condiciones, entonces allí podés entender cómo la música es el síntoma, y la consecuencia de la expresión de los pueblos. Entonces el rock, cuando toma conciencia de ese poder transformador en su mensaje, excede el fenómeno musical para convertirse en un testamento social, y bueno, allí podemos entender hasta hoy su permanencia. Nombraste la lengua de lo de Stone, bueno, hace muy poco se cumplieron 50 años de esa creación. Sticky Fingers. ¿Cómo? ¿Cómo? Sticky Fingers. Sí, 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 sí. Y acá tenemos a Los Redondos con el monstruo, con las cadenas de octubre. Obra de un gran artista plástico de la plata, el monocoin. El monocoin. El monocoin, sí. Claro, son cosas que trascendieron más de lo artístico, me parece. Bueno, forma parte de la iconografía, ¿no? Forma parte de la iconografía, lo que es el poder de una imagen, ¿no? Para trascender ese logo que se convirtió, digamos, en la estampa de las remeras de miles y miles y miles de fans redondos. ¿Tatuajes? Tatuajes, por supuesto. Como dice Fito, ¿no? Llevo tus marcas en mi piel, ¿no? ¿Cómo el rock and roll se puede convertir en un fenómeno masivo que, bueno, digamos, excede toda, digamos, toda frontera y toda capacidad de perspectiva y de expectativa que pueda llegar a tener un músico y de control sobre su propia obra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe si Los Redondos, en la etapa de octubre, en el 86, todas sus consonancias sociales y políticas y reverberancias aquí en Argentina, pensaban el fenómeno que estaban iniciando, ¿no? Y ahí veo atrás tuyo, es Luis Alberto, que tenés atrás. ¿En rojo? Sí. ¿En rojo? No, a tu... Ah, el dibujo, el dibujo. Sí, sí, sí. El dibujo de Luis. Sí, sí, sí. Bueno, la etapa de almendra, ¿no? Que fue un dibujito de Luis. Sí, es que hay una negra que se perdió, se perdió entre comillas, que la discográfica no quería sacarlo, Luis lo hizo de vuelta. Claro, bueno, digamos, eso como ha permanecido hoy, uno dice almendra y se representa la etapa de ese icónico disco, ¿no? O la etapa de forma de Artaud, por ejemplo. Claro. Este, digamos, cuestiones que forman parte del acervo cultural, ¿no? Este, y que es tan impredecible, ¿no? Lo que puede ocurrir con la imagen a través de los tiempos, que habla también de la permanencia, como las canciones. ¿Por qué perdí de una canción? ¿Cuál es su legado a través de las décadas, no? Este, también es interesante como fenómeno. Tal cual, tal cual. Estos libros, Maxi, ¿se pueden comprar virtualmente, físico, como los anteriores? Sí, los hemos editado, Martín, los hemos editado junto a Editorial Vuelta a Casa, como te comenté, en ambos formatos, para paladar de todo lector, toda lectora, están en formato papel, en las principales librerías de La Plata, y de a poquito estamos distribuyendo en Capital y en el interior. Están en formato digital. Ha sido un trabajo, la verdad, muy arduo, muy arduo, de un año. Empezamos a maquetar el primer boceto de libro allá por junio del año pasado, cuando todavía estábamos en etapa de edición de lo que fue Rockeros. Así que casi paralelamente trabajamos con ambos proyectos, con muchísimo amor, con muchísima dedicación. Tiene un gran trabajo fotográfico de la gente de la editorial, de Nicolás Soldo, de Sergio Sánchez. Tiene un gran trabajo también en lo que es recopilación de datos, de discografía de bandas y de artistas, en lo que son los créditos de discos analizados por mí y de canciones. Hay mucha data para aquel melómano o melómana memoriosa que le guste zambullirse en los datos. Mucha fotografía y, bueno, mucho ensayo de mi parte. Crónicas, ensayos, análisis, anécdotas, curiosidades, momentos inolvidables que marcaron mi vida. A ver, contemos alguno. ¿Alguna anécdota, algún momento? Bueno, esto es... Va acá adentro sí o sí y lo pusiste. ¿Que haya vivido yo? Sí, sí, sí. ¿En persona? Bueno, mirá, qué sé yo, son tantos, pero te podría decir... Mirá, si yo tengo que sintetizar la historia del rock en nuestro idioma, digamos, hay dos figuras magnas, como Luis y como Charlie, ¿no? Este... Y yo creo que el haber podido presenciar el concierto de las bandas eternas en el 2009, donde Luis reúne a las bandas de toda su vida, este fue un momento que creo que recién ahora estoy tomando dimensión... ¿Fuiste como público o como a laburar? No, como público. Está bien. Como público fui a la cancha de mi querido Vélez Arfiel, además fue allí, este, ese 4 de diciembre del 2009, y bueno, la verdad que, este, creo que no... Ninguno de los que estábamos allí sabíamos bien lo que estábamos viendo, fue como un viaje interestelar, este, de la mano de Luis a través de 6 horas maravillosas. También mencioné a Charlie porque me acordé que ese mismo año, dos meses antes, había ido a ver el concierto bajo la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. El gran regreso mesiánico de Charlie. También en Vélez. En Vélez, sí. El 23 de octubre, cumpleaños de Charlie, dos carreras puestas en perspectiva en esos dos momentos únicos e irrepetibles. Y de afuera, mirá... Pará, pará, te hago un paréntesis. Sí, vale. Meses antes, no sé cuánto tiempo antes, el manager de aquel momento de Baltasar Comoto, queríamos hacer un show con Baltasar Comoto acá, y me dijo, no se va a poder hacer porque tiene que ensayar y se viene esto. Y no podía decir nada yo. Me lo dijo, dije, no, no puede ser lo que se venía con respecto a Las Bandas Eternas. Después, bueno, pasó todo esto, tuve la posibilidad de laburar con Caterina, la hija del flaco. Tengo, me regalaron los dos libros, los tres DVDs, la caja esa. Y me dijo, che, viste que salió una nueva edición de ese show, de la caja. Y lo estoy viendo acá, lo tengo ahí, cerrado. Cerrado. Porque trae una nueva edición que trae un manuscrito de flaco también, así que lo tengo ahí guardado eso. Tenés un tesoro. Sí, sí, sí. Tenés un tesoro, Martín. Mirá, bueno, un saludo a Baltasar, el mejor guitarrista del rock nacional. Bien, bien. El indio tiene un lujo de tenerlo, Luis tuvo un lujo de haberlo tenido. Calamaro. Baltasar marcó, Andrés, por supuesto, Balta marcó el sonido de los últimos tres discos solistas de Luis. Vos sabés que esa edición yo la vi, nunca la pude tener. Me la mostró una persona que la tiene, abrí el librito, vi con la letra de Luis esas inscripciones y todas esas anotaciones. Lo tengo cerrado, en serio. Está ahí. Ah, una hermosura. Sí, sí, sí. Una hermosura. Editado por la familia hace algunos años. Claro, tal cual. Esa versión, sí, estuvo reeditado por la familia. Maxi, querido, bueno, Maximiliano Curcio, que presenta ahora dos nuevos libros. Me imagino que para leerlo, sí, lo podés leer en el orden que quiera, pero empecemos por el rock internacional y después leemos el nacional. Bueno, es un buen consejo, Martín, porque, digamos, entendiendo el recorrido que hace el rock internacional, podés llegar a ser, digamos, también un viaje paralelo comprendiendo las motivaciones que lo llevaron aquí, ¿no? Cuando acá llega el rock internacional, digamos, los músicos incipientes de rock y la movida insurgente que estaban haciendo a mediados de los años 60, con los beatniks, con los gatos, con Box Day, cuando el rock nacional apropia el invento anglosajón, bueno, empiezan, por supuesto, a cantar covers en inglés, pero después el desafío era pasarlo a la lengua castellana, como te dije hoy, a nuestro idioma, a nuestro sentir y a nuestra idiosincrasia, ¿no? Ese fue el gran quiebre. Pero indudablemente es una gran puerta de entrada el libro de rock internacional para entender motivaciones, modas, tendencias, etapas, y luego ver cómo todo eso resuena aquí. Claro. Y además, tiene un agregado extra que los que han dado, digamos, han bendecido ambos libros, los prólogos de tres escritores muy queridos, a uno seguramente lo conozcas, porque es una pluma bendita del rock nacional, Juan Carlos Díez. Claro, sí. Bien. Bueno, autor de Martropía, Conversaciones con Espineta, Juan es amigo, colega mío, y tengo el honor absoluto que me prologue ambos libros, Carlos Zavalle, un genial melómano y coleccionista de discos, Carlos prologa también el segundo prólogo de uno de los libros, y el restante es a cargo de la escritora María Nieves Gorocito, autora de un libro biográfico sobre Queen. Ah, bien. Bueno, lo voy a chusmear, ese no lo tenía. Vamos a seguir esos autores. Maxi, bueno, la gente cómo puede hacer para conseguir el libro, los libros. Bueno, se pueden comunicar conmigo a través de redes sociales, Maxi Curso Escritor, me pueden encontrar allí, pueden enviar un mail a Vuelta a Casa o meterse en las redes de Vuelta a Casa, la editorial de la Ciudad de la Plata, vueltacasa.gmail.com Yo en mis redes estoy posteando, subiendo día a día infografía, estamos sacando gasetillas de prensa, spots, videítos promocionales, imágenes de los libros, bueno, estamos contando un poquitito de qué va cada uno, que ya te digo, se vertebra a través de estos ensayos que compendian canciones, discos, bandas, shows, artistas e influencias, libros también, hablamos de literatura y de cine. Mirá, nos quedan de hablar de cine, hay una sección también para películas que hablan sobre el mundo rock, allí también viviendo de las fuentes del cine y viceversa. Así que bueno, lo que quieran consultar al respecto, pueden comunicarse en nuestras redes y con gusto los asesoraremos. Bien, nombraste recién películas de rock, hace muy poco salió Rompan Todo, que tuvo muchas críticas, ¿no? Gran polémica. Ajá. Sí. Es como veo esto, haces el libro y quedan cosas afuera, porque a Santo Blas ya le quedaron un montón de cosas afuera. Sí. Algunas porque no entraban, otras porque no quería a él que entren, otras porque no laburaron con él. Bueno, ¿cómo haces para que algo no quede afuera con tanta historia de nuestro rock? No, es imposible. O sea, lo que le achacaron por ahí a Rompan Todo es esta mirada sesgada, ¿no? Que por ahí obviaba algunos eslabones importantes de nuestro rock y la mirada podía parecer muy parcial, ¿no? Muy inacabada acerca de contar la historia, si bien era efectivo el documental en mostrar, digamos, el proceso de llegada del rock acá y lo que tenía que ver con su causa principal, que es el fenómeno social, que creo que es el mensaje, digamos, que yo hace un poquito comenté, lo que tiene que ver con el rock manifestándose y siendo esa voz de libertades de expresión censuradas, oprimidas, reprimidas. si hay un estilo de música que tiene más voz por ahí es el heavy metal. ¿Más voz? Claro, más protesta, más las letras del heavy metal, y había poco, de Riff no había nada y no sé si B8, que fue la primera. Por eso, la mirada es parcial, yo creo que al documental le faltaba, le faltaba quizás algunos capítulos más para ser más abarcativa. Creo que es certero en el mensaje, en cuanto a explorar causas y consecuencias en lo que ataña a lo social y hacer también una analogía con otros territorios latinoamericanos en donde proliferó el rock, pero sin ningún lugar a duda quedó material afuera. En el caso del libro, bueno, estos libros, no podría compararlos con un metraje documental de serie, tienen 300 páginas cada uno, son bastante abarcativos. Indudablemente, siempre quedan bandas, artistas por mencionar. Yo intento abarcar a la mayoría de ellos. La diferencia con rockeros es que el abordaje en rockeros era biográfico, en cada volumen un artista, o sea, era un estudio pormenorizado de cada una de esas nueve obras. Aquí, lo que hago es un estudio más panorámico, una mirada más panorámica, que, ya te digo, llevándose del trayecto cronológico y agrupando en décadas modas, tendencias, lo más imprescindible, intento rescatar esa característica que tuvo cada década, ¿no? Y intento, ya te digo, tener la mayor apertura, ¿no? En cuanto a bandas, en cuanto a artistas, intento, intento que no se me olvide ninguno. Pero bueno, por supuesto, siempre está también la subjetividad del escritor, ¿no? Y el que lo lee también, porque para que lo lee puede haber influido tal banda y para vos no. Por supuesto, por eso te digo, siempre está la subjetividad, la subjetividad del escritor a la hora de escribir, de lo que quiere elegir para comunicar, de lo que, aquello que lo emociona, que lo apasiona para poder transmitir. Y también está la mirada del lector que va a resonar, sí o no, más o menos, este, justamente, hablando a través del acto creativo que hablábamos con las músicas, ¿no? A la hora de la escritura también, esa incertidumbre, bueno, es lo que posibilita el acto, ¿no? También estoy poniendo en diálogo con todo el lector, con todo melómano, también, para que puedan debatir, ¿no? miradas, poner en debate mi mirada sobre la historia del rock en tierras anglosajonas y en nuestro país. Tal cual, tal cual. Editorial Vuelta a Casa y Maximiliano Curcio presentan Rock de mi vida, crónicas melómana del rock nacional y del rock internacional, que lo podés conseguir físico o virtual, te mandan el link y lo podés descargar. Maxi Curcio en las plataformas, en las redes sociales, para que te lo pidan por ahí y arreglen por ahí. Obvio. Gracias, Martín. Maxi, querido, bueno, nada, ¿y cuál es lo próximo que se viene? ¿No parás? No, no paro, no se puede parar de escribir. Mirá, no se puede parar de crear, lo llevamos tan adentro, es algo tan intrínseco a nuestro día a día. Fue un año, dos años muy intensos dedicados a la música, o sea, es que yo vengo también del palo del cine. He transitado igualmente el ámbito musical como el ámbito cinematográfico, de hecho, mi debut editorial fue con una colección de cine, hace ya, va a ser dos años, ¿no? Un poquito más quizás. Y, bueno, ahora vuelvo, vuelvo al cine, estuve escribiendo un libro de cine que viene a, no sé, ¿a vos te gusta el cine? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, no sos muy del palo. No, no, me duermo, me duermo. Bueno, yo, no te lo voy a poder vender entonces, pero yo, en la antología del cine, The End, que publiqué hace dos años con Vuelta a Casa, había hecho uno de los volúmenes, incluía 60 grandes directores de todos los tiempos, y ahora, bueno, vengo a duplicar un poquitito la apuesta, ampliando ese volumen, hacemos una tirada de un libro, totalmente independiente de lo que fue la serie, pero partiendo de esa idea de agrupar grandes directores, así que en eso estoy. El próximo estreno, en junio, va a salir un libro sobre 100 grandes directores de cine, y otro librito más que escribí durante mucho tiempo, y que fue una idea postergada, que es una, es una, vos sabés que es un gran ensayo que escribí sobre arte, creatividad e inspiración, que se llama Sentidos Revelados, así que bueno, me tienen muy, muy ilusionado y expectante estas dos aventuras literarias que ya están terminadas, están en etapa, casi te diría, de pre-impresión, y bueno, sí, eso me ocupará una vez que pase un poquitito acá el World Tour del rock de mi vida, el House, arrancamos con ese, bueno, bueno, ya sabés, me mandás un mensaje en WhatsApp y hacemos notas, difundimos lo que haya que difundir, acá no hay problema. Grande, Martín, gracias, gracias por la buena onda. por nada, bueno, el día del animal hoy estamos pasando canciones que tienen que ver con el animal, y vamos a, hablamos de las bandas eternas, de aquel show del flaco con todas sus bandas en Vélez, y Pescado Rabioso tiene una canción que se llama Serpiente Vas, viaja por la sal, así que vamos a ir, vamos a escuchar con eso como para dibujar. Hermosa, hermosa canción, un saludo a todos los animales, a los míos, especialmente en su día, ahí va, con muchísimo amor, qué sería de nosotros sin ellos, Serpiente viaja por sal, de Pescado Rabioso, y hay una excelente versión de Pedro Aznar en el homenaje que dice Luis en Puente Samarit. Si había una persona que tenía que hacer el homenaje era Pedro Aznar. Obvio, gran conocedor de la obra de Luis, excelente intérprete, versionista, con muchísimo amor y con eximio talento y artesanía, nos deslumbró en esa noche mágica de abril que, mirá, si no me falla la memoria, si no se está cumpliendo hoy, no sé si podés chequearlo, hoy aniversario, no sé si hoy, sé que salió en el 2012, pero ya lo vamos a estar chequeando. Fue una noche de abril, no sé si no fue el 29 de abril, en el marco de la Feria del Libro, si podés chequearlo. A ver, andás a ver si le ponen bien. Esto fue, tenés razón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Grabado en recital gratuito en la Plaza Italia en Buenos Aires, un día como hoy, 29 de abril del 2012 ante 50.000 personas. Luisito bendijo mi memoria y me acordé de tirar el dato. Pedro, esa noche nos llevó por los mundos insondables de la poesía mágica del genial flaco, así que fue una noche inolvidable. Sí, mirá, yo no te mencioné ese concierto cuando me preguntaste, pero tranquilamente podía estar. Tranquilamente podés haber sido. Tal cual, tal cual. Maxi, te mandamos un abrazo desde acá. Bye, gracias amigos. Abrazo grande. Adiós. Chau, chau.